el día de hoy 17 de noviembre del 2020 se estrena en colombia la plataforma de disney plus un año después de que se lanzó a nivel mundial o sea es que latinoamérica es el culo del mundo en la cual viene disney a presentarnos un catálogo bastante extenso y hacerle competencia a plataformas como amazon prime video y a netflix y a otros que también son como hbo y fox pero eso no los vamos a tocar el día de hoy el estelar es este amigo de disney plus vamos a mirar qué características tiene que cuenta cuáles son sus series y sus películas que vienen a presentarse en aquí para colombia bienvenidos a este vídeo del día de hoy este es el canal jxr ultra store y aquí comenzamos lo primero y qué es más importante cuánto cuesta este servicio de disney plus hay suscripciones o membresías por pantallas o definición estilo netflix bueno esas preguntas son simples el servicio tiene un costo único en colombia por 23 mil 900 pesos al mes o una tarifa anual de 239 mil 900 donde tendrás un descuento de 46 mil 900 si decides tomar esta segunda opción en pocas palabras te sale más económico comprar un año que mes a mes al registrarnos nos dará una prueba de siete días gratis pero para ello tenemos que hacer el registro total en el sitio web y dejar también los datos de nuestra tarjeta de crédito si no nos gusta el servicio podremos cancelarlo antes de los siete días sin tener ningún recargo en nuestras tarjetas pero si pasan los siete días se evitará el mes y así mes a mes iremos pagando con respecto al tema de las pantallas podremos tener a cuatro personas usando el servicio en simultáneo y tener hasta siete perfiles en la misma cuenta el perfil del brian el kevin el jorge la yunani el socio el perrito y el pelado si alguna de las anteriores personas nombradas está viendo este vídeo deja tu comentario para darle un corazón su calidad de vídeo con el plan mensual o anual será igual teniendo la posibilidad de contar con las películas o series que lo dispongan en 4k full hd o calidad estándar recuerda que para poder hacer uso de estas definiciones debes contar con esa tecnología en tu dispositivo no pienses que por tener una patata vas a ver en 4k por obra y gracia esto es algo que se agradece pues no nos complicamos con ellos sino que ya de entrada contamos con la máxima definición y la mayor cantidad de pantallas para poder lograr hacer uso de la mejor definición es importante tener una buena conexión a internet y con al menos unas 50 megas de internet podremos hacer uso de la máxima definición pero no te preocupes si cuentas con menos internet que eso la misma app te dará la mejor definición para tu dispositivo también está el modo descarga el cual nos permite descargar lo que estemos viendo y luego podremos hacer uso de este sin ninguna conexión a internet algo muy bueno para quienes suelen salir a zonas donde los datos móviles o el internet no llegan y poder seguirle sacando el máximo jugo a disney en el apartado estético y de uso intuitivo de disney plus nos encontraremos con una interfaz muy bien lograda donde se destaca su gran catálogo de disney y pixar marvel star wars y national geographic es fácil de usar y su navegación es muy simple logrando darnos una excelente experiencia para que hasta el más pequeño de la casa pueda hacer uso de esta en qué dispositivos podremos hacer uso de esta aplicación podremos hacer uso de este servicio desde nuestros televisores inteligentes celulares android o iphone tablets y computadoras si la app no aparece en tu televisor puedes adquirir algún sistema como chromecast apple tv o un tv box el cual volverá a tu televisor inteligente teniendo la posibilidad de descargar el app y hacer uso de ésta también cuenta con la opción de seguir viendo la serie o película desde donde nosotros la dejamos si comienzas a verla en tu televisor podrás luego continuarla viendo desde otros dispositivos que tengas asociada a tu cuenta creo que lo más importante y por lo que muchos están aquí es por el catálogo que podremos encontrar en la aplicación y bueno como están viendo en estos momentos hay una gran variedad de contenido el cual podremos hacer uso desde que nos suscribimos al servicio en cualquier momento me agrada esa variedad que logra darnos disney desde películas para niños series que varias personas vieron yo no las vi porque me la viví como un otaku solo viendo anime y sin bañarme dibujos animados la saga completa de marvel documentales películas recientes tipo toy story esperen toy story salió ya hace casi dos años wow endgame las últimas películas de star wars y series exclusivas de disney como las que todos están hablando en este momento mandalorian la cual es una serie de star wars es un catálogo muy completo pero tú estarás preguntando por algo muy importante y es los simpson bueno para latinoamérica como siempre nos escaparon y nos dieron solo las temporadas 29 y 30 de esta serie en pocas palabras una mierda que hagan eso disney pagué el año para ver los simpson y me das estas temporadas de mierda no así no que hijos de retomando y sacando a los simpson porque si vuelvo a hablar de los simpson acabó el vídeo aquí es un catálogo genial donde sé que cualquier persona del hogar podrá disfrutar al máximo y sacarle horas de diversión a este y ya que estamos con el apartado del catálogo es buena la forma en cómo está categorizado el contenido y sí ya que podremos encontrar de manera rápida cada categoría como lo es las animaciones clásicas donde podremos ver cortos de disney desde los hechos a mano de por allá 1928 hasta unos más recientes del presente año también veremos fácilmente todo ese catálogo de películas clásicas que vimos cuando fuimos niños como hércules el rey león la sirenita o el jorobado pasando por cortes de pixar como lo son toy story y llegar hasta el punto final de los live action que han hecho en los últimos tiempos a mí en lo personal me perturba ver a los animales tan realistas hablando pero qué es esto mi pobre angelito si ves esto de algún otro país esta película se le conoce como solo en casa o en inglés home alone me la veré seguro el 25 de diciembre comiendo calentado like si también lo harás esto es porque también el contenido de fox hace parte de disney entonces esta película puede estar en esta plataforma podremos ver cortos exclusivos con los personajes de toy story del tenedor emo que luego se volvió feliz oh perdón alerta de spoiler que eso se debe decir antes del spoiler baila y también veremos este catálogo de originales donde veremos producciones creadas por disney dejándonos ver que en un futuro tendremos más contenido creado exclusiva por ellos el catálogo que nos ofreció para latinoamérica es muy bueno pero podría ser mejor ya que sabemos que en otros países lleva un año y este año ha ido agregando más contenido a esta plataforma pero estoy seguro que con el pasar del tiempo nos traerá más series películas y documentales tiene cosas malas entonces la aplicación como no todo puede ser perfecto sí la única forma de adquirir este servicio es contando con una tarjeta de crédito ya que no venden pines de recarga de momento para poder pagarlos con otro medio de pago e ingresarlo a nuestra cuenta estilo netflix su catálogo es muy bueno pero sé que con el tiempo se volverá aburrido así que yo tomo a disney como una segunda opción y tener o a amazon o a netflix también contratados para poder sacar una mayor cantidad de contenido resumiendo me parece que es un gran servicio el cual llegará a hacerle frente a las demás compañías y darnos una gran variedad de contenido es una plataforma que de una u otra forma estará en las casas de muchos colombianos para pasar tardes y noches de diversión si tienen niños en tu casa será una gran opción y prácticamente una obligación para que ellos también puedan disfrutar quiero que me cuenten qué te parece este servicio lo bueno y lo malo déjamelo aquí abajo en los comentarios para así poder abrir el debate no siendo más yo me despido por este vídeo del día de hoy recuerda estuviste en el canal de jxr ultra store y nos veremos en una próxima ocasión hasta luego gracias gracias